¡Vamos a poco a las nuevas ciudades! ¡Venimos de frente! ¡A mí! ¿Y dónde estábamos? ¡No! ¡No vamos a matar! ¡No vamos a matar! ¡Está haciendo el brazo! ¡Seguimos de frente! ¡Seguimos de matar! ¡Seguimos! ¡Seguimos de matar! ¡Vamos a matar! ¡A tanto de la culpa! ¡A tanto de la culpa! ¡Eso bien! ¡A tanto de la culpa! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!